Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional acelera el fallo sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo para contrarrestar la ofensiva de los enemigos de este salto a la modernidad. Se supone que la ponencia que está preparando el magistrado Alberto Rojas estará basada en los derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana. Es claro que los homosexuales son seres humanos que deben tener los mismos derechos fundamentales que consagra la Constitución de la República para todos los colombianos, sin discriminación. Entre otras cosas, vale la pena que ustedes recuerden siempre el texto de este artículo de nuestra Carta Magna. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier entidad pública. Es que a los enemigos de los derechos de las minorías se les olvida a veces que todos debemos acatar nuestra Constitución.